Bueno, buenas tardes, quería hacer una segunda grabación especialmente Vamos a hablar acerca de los años 90 especialmente con la vorágine de lo que fue la electrónica y varias cosas más Electrónica de consumo y cómo se fue perfilando, digamos, como la historia crediticia del país Y cómo fue generando este Kraken que dio por resultados una gestión milenial, la hiperconsumismo y varias cosas más Porque entendamos que estas cuestiones de procesos, más o menos, quizás serían más objetos de estudio de sociólogos, no tanto de psicólogos sociales Que serían más macros de grupos grandes y no de segmentos de personas, de unidades de análisis hasta mil personas, por decirlo Sino que de grandes sociedades y eso parece como que se ilumina de repente como de cierto, no sé, como tema de cierto desinterés O cierto, como tengo, se canta por ser más o menos indiferente con lo que es la temática de la sociología Pero desde la psicología social netamente hay ciertas como motivaciones intrínsecamente individuales, grupales y organizacionales Pero grupos muy, muy limitados en los cuales podemos entender esas mecánicas Así que yo pienso que sí tengo cierta dejación por parte del Kremlin sociológico por ciertas temáticas que tienen que ver con el consumismo Y ciertas cuestiones que van más allá de lo que es netamente como la heurística De repente como en ciertas cuestiones procesos políticos, no, pero es una observación Quizás tengan su perspectiva de estudio acerca del hiperconsumismo, la historia reciente Conceptos, no sé, que podrían combinar perfectamente lo que sería una historiografía de presente con la realidad social chilena imperante actualmente a 2023 Y bueno, partir en análisis de lo que es la electrónica del consumo Desde la experiencia de mis cercanos, la experiencia generacional Pero no tanto con un cariz teórico porque tendría que estar lamentablemente hablando de bibliografía Y esto no se trata de una cuestión de una presentación de congreso ni nada por el estilo Ni una ponencia acerca de poner ciertas cuestiones como ciertos temáticos, ciertas preguntas a propósito Porque no tienen objetivos, directamente de un carácter exploratorio y de carácter de ocio Mucho, bastante diferenciado de lo que sería un contexto de lo que sería una presentación formal Con su PPT, con su referencia, con su revisión, con su producción en un póster y un paper que vaya con el fin de comunicar ciencia Lo cual es bastante distinto al objetivo del presente audio No quiero abondar a ese nivel de formato porque realmente se asocia bastante cansancio Por lo menos para la gente, para el lector y también para el oyente es bastante cansino El formato paper y como es administrado netamente como una cuestión circunstancialmente por secretaría Y para, digamos, subsistencia económica de lo que son los investigadores Pero que sea al gran público de interés, no Todo lo contrario, como que siento que es un tipo de formato bastante tosco En lo visual, en la presentación, quizás como en la parcimonia o cierta mezquindad de formato, pero bueno Ya, comenzamos en 1994 Y tenemos que hablar acerca del modo que las personas vivían en esos años Y tenemos que hablar del modo que vivían las personas en esos años, de modos bastante particulares Antes que eso, era insolayable, quizás Y la generación previa a nosotros, a los millennials Nos dicen que los primeros electrodomésticos en casa Porque vamos a iniciar primero por la parte de electrodomésticos y cierta como experiencia de uso Fueron refrigeradores y lavadoras Después vinieron enceradoras, pero primero refrigeradores ¿Por qué? Después de los años 60, cuando la gente ya tenía con cierto poder adquisitivo un poco mejor de lo que era Venir de las chakras de los años 50, 40 Y tener casas sociales relativamente de buen tamaño Provinieron todas las comodidades posteriormente La gente vivía más igual de lo que se parece Más igual de lo que parece Hasta los años 90 Hasta los años 90 la gente vivía más igual de lo que parece Bueno, el que tenía plata Tenía una nana que era pobre Y ella cocina prácticamente lo mismo que comía el pobre Así que había, digamos, cierta horizontalidad que se perdió en esos años Sobre electrodomésticos y el consumo de electrodomésticos A ver, es que estaba subpeditado y limitado directamente a lo que era un refrigerador La radio Y en principio, hasta los años 60 Y quizá un televisor Pero el televisor era mucho menos, mucho más privativo Pero lo que era radio y por lo menos un refrigerador Y sí Vendría a ser como lo primero a mano que se hubiesen tenido en esos años Posteriormente se sumaría lavadora eléctrica Lo cual vino a aligerar por lo menos la cantidad de carga de lo que era El lavado de ropa por lo menos de familias que tenían 6, 7, 8, 10 hijos Como era la tónica durante la generación Baby Moomer Ahora la cantidad de hijos que tienen la gente son Uno, dos y contando Y tres, ya se ven casos extraordinarios Pero adherían ocho hijos Durante la generación de nuestro abuelo No es toda una familia Pero sí es bastante común Eso significa que La tasa de por lo menos poblacional de este país Va a estar envejeciendo La tasa poblacional de este país va a estar envejeciendo Y en 15 años va a haber una baja por lo menos de Demográfica que va a ser un poco mayor A la de nacimiento que hay actualmente A 2023 Entonces Entonces tendríamos En cierto modo como ciertas dificultades Las cuales van a manifestarse durante cierto tiempo después Pues no por el momento Porque aún Esa es la generación Baby Moomer Por dentro de los 65 o 70 años Está causando de buena salud A su vez va a haber un alza Dentro de lo que serían los planes o valores de salud Se han tomado lagunas previsionales Y entre otras cosas Las cuales van a verse después Pero hablemos sobre la electrónica Hablemos sobre la electrónica Y Hablamos ciertas cuestiones que son más o menos Naturales O naturalizadas Digamos por lo que ha sido La capa media baja de este país Porque para eso no me concentro en estos audios Para gente que quiera escuchar ciertas anécdotas O ciertas cuestiones como anecdotarios Lo que Por lo menos Para mi experiencia personal Y de mi grupo familiar Significa La adquisición de la tecnología De ciertos procesos De carácter nacional Que hemos visto a lo largo de los Años de democracia Yo no iba a hablar Desde etapas previas Porque yo no tenía conciencia Yo tengo conciencia De lo que ocurre de 1993 Adelante Así que Voy a hablar acerca de ello Y como fue Experimentando Y creciendo A propósito De vislumbrar ciertas cuestiones del país A su vez Mientras Era relativamente Probable Digamos Por lo menos Entendiendo Entendiendo ciertos puntos De los cuales partimos De lo que era Digamos Como una niñez Tranquila Y feliz Y lo digo así Una niñez tranquila y feliz Con Con La particularidad Desde lo que fue La generación de los 90 Bueno Partimos En mi familia Materna La parte del abuelo La primera adquisición Por lo menos De la casa Después De Las políticas Corby De Corporación de la Vivienda Del presidente González Viela Fue De una casa Semifiscal Del año 60 La cual Fue como el epicentro De actividades familiares Durante prácticamente Tres décadas Ahora Dejaba un poco Pero sí Durante casi tres décadas Fue como el epicentro General de la familia Nos juntábamos Con primos Con tío Y todo Pero Una casa Que Se fue ampliando Con el paso De los años El mismo abuelo Fue Ampliándola Y Hizo la construcción Prácticamente De la De La chumbre El patio El segundo piso Ya venía Da la vuelta La casa Como una casa Esquina Y por lo menos Teníamos más espacio No vivíamos ahí Pero sí Era como el epicentro De las juntas Familiares Porque muchos De nuestros familiares Vivían en la misma ciudad Pero bueno El abuelo A lo largo De por lo menos Entre el 60 Y el 77 Cuando jubiló Cuando enfermó Y murió el 81 Hizo una serie De modificaciones A la casa La cual nos permitió Hacer por lo menos Vivirle A la familia Que vino después Que a uno De los tíos Y por lo menos Allí Como que Comenzaban a hacer Empeziones En las casas Ocupando madera Entre otros Y ciertos retazos Y ciertas cuestiones Y tal Interlaciones eléctricas Que fueron mejorando Con los años Que se fueron realizando Y además Lo primero Como electrodomésticos Como Cuestión Era Y eso Que es bastante Discutible A propósito De ciertas cuestiones O de ciertos Contextos Donde se habla Acerca de Un cierto Como la liberalización De los derechos De la mujer Que está bastante Más con Digamos Como conceptos De historia doméstica De la vida La ahora Pero no fue así En este país No fue así Del todo El primero Electrodoméstico Fue El refugiador Previo a eso Los refugiadores Por parte De la familia Paterna Ahora que Ellos provenían De otra Zona De la misma Región Ellos Tenían Por lo menos Que cera Que eran Unos cajones Donde ponían Una rejilla Donde colgaban Carne Y generalmente Ahumadas Quesos Entre otros Al ser de campo Tenían la posibilidad Por lo menos Hacer El abuelo Paterno Administrador Administrador Pero no Capatán Ni propietario Sino que era Como decapatada Encargado Nomás En un sufructo De la propiedad De los dueños Que estaban en Santiago Así que Con Parte de sus familiares Y su hijo Como que tenían Una Pequeña parcela Cargo No era de sus propiedades Pero sí La ocupaban La mayor parte Del tiempo En Quinteticoco Y allí Él Oficiaba Digamos En la zona Como una especie Como de Técnico veterinario En cual iba A revisar Vaca Entre otros Y a su vez Era Como Le pegaba Ciertamente A la etnología Pero En cuanto A las cubas Y cosas Así No se le pegaban Más en la parte Como de campo Pero desde un modo Más Ecléctico Digamos que Lo que sería Ahora como un agrónomo Pero Como un técnico agrónomo Pero con bastante Más experiencia Dado que estaban Viviendo ahí Y todo Y él De las primeras Cosas Es que la casa La casa estuvo Hasta el año 2010 Esta casa De Quinta Y Tequiste Ticoco El lugar se llama así Esa casa Cayó En el año 2010 Tenía Un Pasillo Una cocina Bastante grande Dos piezas Un line americano Es que era la casa De los propietarios Pero los propietarios No vivían ahí Así que Dejaban acierto Su fruto A uno De sus Trabajadores Con la familia Que vivieran ahí Hicieran cuidado De la casa Quienes Con ellos En especial De los cultivos Entre otros Así que eran todos Vecinos Y prácticamente Como la mayoría De las familias Vivían a la vuelta O sea Como que habían Ocho o doce Familias Dentro de una hacienda Y las familias Podían tener Sus hijos Y que crecieran Yendo a la escuela Y después Emigrar a la ciudad De más grande Cuando ellos Estuviesen mayores Era bastante Común Delante De lo que es El campo La parte rural Chilena Y Allí Tenían Acceso Por lo menos A lo que eran Los alrededores Dentro de lo que Sería A Electrodomésticos Tales como Refugiadores Y radio En los años 60 Tanto rural Y urbano Lo único Electrodoméstico Que podían En las casas Eran Radio Y Refugiadores Porque Fue Bueno La manera De repente De mantenimiento De alimento Previo A llegar De los refugiadores Mademsa Y Femsa De los años 60 Era a propósito De Un poco menos Que están Ahumando O Bueno Las verduras Se ocupan Durante el día Las zanahorias Se están En un Tiesto En una cosa Como Una caja Con arena Para mantenimiento Las papas Creo que también Una caja Con arena Dentro De un Gallinero Los huevos Se ocupan Al día La leche Con las vacas Se ocupan Al día También Dado que La leche Holandesa Dan como 30 litros De leche Por cada vaca Tenían De esa Inclusive Menos Pero Generalmente Las vacas Holandesas Dan 30 Litros Por día De leche Lo que era La carne Era de uso Diario O sea Había Netamente Como faena Directa En cuanto Con 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 gallina En el caso Cazuela En el caso De otra carne Que Hay gente Vendiendo Carne Queso Y leche En el sector Así que No era así Como una cosa Absolutamente Eso Arrotado Bueno Fue Vorte Viciales Pero Fue Mucho Fue Un poco Mucho Fue Vorte Viciales Ya Y Y así La gente Se fue Proveyendo Durante Todo este Tiempo De De Cosa En el campo En la ciudad Bueno Bueno En el sector Semirural Entre Semirurbano Y semirural Como pueblo Chico Ahí Casi lo mismo Había gente Que pasaba Con los carros Repartiendo leche Que eso Carne Entre otros Pero De De Almacenamiento En cuanto Con frío O ciertas Cuestiones como Refrigeración El propio De los 60 Brevio A eso Bastante complicado De repente Están ciertas cuestiones Es que Estaba en la quesera Estaban varios sistemas Los cuales De repente Ahumaban la carne El charqui Y eso se ocupaba Como almacenamiento De carne O se ocupaban Para el día Porque era Era bastante Necesario Lo que era El rol Del canicero Como tío De piel En esa época Ahora No tanto Con la Digamos Gobernabilidad Del Del plástico Y de varias cosas Más Pero Lo que era En esa época Por lo menos Ciertas cuestiones De ciertos Habían Centroales Que eran Inescapables Dentro de lo que Era un pequeño pueblo Entre ellos Aquel Este carnicero Y De eso Pero Que se hayan dedicado Mi familia A eso No 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 Es que Mi abuelo En ese tiempo Era solamente Capatá Y se encargaba De cuidado De animales Agenos Y Mi abuelo Creo que era Cana dinero Policía Pero Funcionario Sí Llegamos A los 70 Comienza La Primera Ola de atracción En lo Electrodoméstico El mundo ideal Del 62 Dice que la gente Comprara los primeros televisores En blanco y negro Antes Tenían la radio Pero Era una radio General Me partaron la casa Una cosa Un armatote gigante Y después fueron Comprando pequeños Equipos De radio Que podían ser Máximos Dos por casa Y después Llegaron los televisores Televisores En blanco y negro Televisor a color Comenzó Con el año 80 El 78 El 78 Comienza en Chile Las emisiones De televisión a color Año 1978 Pero antes Que eso no El primer mundial Entonces Que tiene Chile Va a ver A colores En el año 82 Ya Y Pleno 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 90 Pero Vamos a hablar un poco más Y Llegamos entonces En los 70 Y comienzan a llegar Marcas Británicas De audio Sí Hay tocadiscos Pero son tocadiscos De carácter análogo Que vienen con una pequeña La victrola Que viene con una pequeña Especie de paraguas Como un alto parlante El cual Provenía de De la reproducción Del disco Y venía con una especie Como de De fonola Un tipo de palanca La cual se gira Y ocupa Prácticamente Tocadiscos a cuerda Eso es como Sistema análogo De audio De época Después que eso El televisor blanco y negro Después de En el año 62 Vendría El agrizaje A la luna De 1969 Y después Los 70 Donde aparecen Los mejores Mejores sistemas De audio Entre ellos Los japoneses Y los americanos Donde la gente Ya comienza a tener Equipos integrados De audio Los primeros De casete Ya a fines De los 70 Pero primero Como tocadiscos Y también Emisoras Y Se encarga En cierto modo De ser El centro Del ocio De lo que eran Las familias Posteriormente Después Durante el tiempo Lo OP Y previo La autarquía De Don Pino Lamentablemente Como que Tiende A empodrecérsela La población Producto De la devaluación De la moneda Camino A la crisis Del 82 Y como que La gente Deja de gastar En ocio Y como que La gente Se retrae Otra vez A ser Relativamente Simple De nuevo Pese a Pese Pese a que La gente Ganaba Plata Pero igual Como que La gente Se mantenía Digamos Por mantener Un tipo De vida Relativamente Modesta Sin tanto Sin tanto Largo Sin tantas Cuestiones Pero Es que 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 Por lo menos Estaban pensados A largo plazo Que duran 40 45 años Sistemas De audio Ruso Británico Japoneses Que eran De bastante Muy buena calidad Y algunos funcionarios Hasta los años 90 Como fue La National Panasonic Que tenían En la casa Del abuelo Llegamos Al año 80 Y aquí Se ilumbra Una diferencia Más En el año 90 No hay tanta Diferencia Tampoco Pero en los años 80 Con las videocaseteras Personal estéreo Como que La gente Comenzó A hacer Digamos Un tipo De consumo De electrónica Que era Individual Frente No sé A lo colectivo Que eran Los sistemas De audio Familiares Desde los años 70 La gente Como que Comenzó A Al tipo De electrónica Personal Ahí están Los personal Estéreo Los Walkman Entre otros Pero Es que Acá Estuvimos Con problemas De desfase Por lo menos No de importación Pero sí De ciertas cuestiones Como de llegar A por lo menos 6 años Diferencia Con el mundo Anglo 8 8 años De diferencia Personal estéreo Llegaron a fines De los 80 Se pusieron Más de moda Como a inicio A mitad De los 90 En las videocaseteras Nuestro productor De si llegaron En el 96 Mientras que en Estados Unidos Estaban de los fines De los 80 Así que Habían Una serie De cuestiones Se tomó Como cierto Obtáculo Que Pruebinieron Precisamente De lo que fue La autarquía Y que Siguieron la democracia Con lo que La importación Ciertas cuestiones Durante esa época También no había Abaratamiento De costos De importación Y también Por ciertas cuestiones Porque no eran Bienes de primera necesidad La cosa cambia Desde 1994 Con el acceso Al crédito El acceso Al crédito En ese Un tiempo Falabella Pancart Entre otras Agencias Aparte Que había Las financieras Prestaban crédito A las personas Y ese crédito Netamente De consumo Era netamente Como para competir Con el vecino Para competir Con los familiares Porque Para que tuviesen El mejor Sistema de audio El televisor A color Pero Así fue Así fue Cambiando las cosas Ahora Que sale El primer Electrométrico Que la gente Se pregunta Por tener Yo creo Que una lavadora En una casa Después El televisor Y todo lo demás Primero Una lavadora Después Un refrigerador Netamente Por cuestiones De mantenimiento De alimentos Y cosas así Pero Es lo primero Que se pregunta Lo que debía Es preguntarse Y Comenzamos Con las épocas De Van Card Y aquí Tenemos A los Piñera Lamentablemente Y digo Lamentablemente Porque bueno El tipo Se ha dado Vuelta La chaqueta Y ha sido Bastante Por lo menos Patético De lo que fue De su salida Como presidente Haciendo una Entreguista Y aparte De su hermano El perfectible Que era Bueno Pero Entendamos Que A ese tiempo Ya venían Con el modelo Era Un lecturer En Harvard Netamente Como un lector De Un dador De clase Como una especie Como de ayudante De medio rango Y viene con esta idea De Un tipo Visa Mastercard Pero de carácter Doméstico A Chile En La ATM El modelo De la ATM Acá a Chile Le funcionó De maravilla De maravilla Le funcionó De maravilla Aquí la gente Por lo menos Comenzó a endeudarse A inicios De los 90 94 95 Primero Los equipos Aigua Equipos de audio Que eran Ligeramente Más baratos En manufactura Que los Británicos Anteriores Que estaban Desfazados Por lo menos 20 años Y Cuestiones de aluminio De menos calidad De fabricación Con menos Quizás como proyección De cuestiones De la obsolescencia Pero Bastante perdurables Y bastante Grotescos En tamaño Los equipos de audio De época Y Entonces Tenían Los equipos de época Que eran bastante grotescos En tamaño Tenían La gente comenzó A comprar bicicletas Televisores Horno microondas Enceradoras Aspiradoras Netamente como para Reemplazar las cuestiones De lo que era El aseo de casa Primero La electrónica De aseo de casa Primero Y Posteriormente De ocio Familiar Y personal Y ahí Comienzan Los videojuegos Antes que eso No hay Por parte de la gente Conciencia Acerca Del Consumo De videojuegos Y más Se previene Quizás De las generaciones Más jóvenes Netamente Por un ocio Más Colectivo Cuando las familias Tenían uno O dos hijos Porque era muy raro Que tuviesen Más de Tres hijos Una casa Así que Tenían que Oturnarse Porque las Máquinas Venían con Dos controles Así que Era más como Un entretenimiento Para los niños Mientras que Para los papás No sé Un BCR Un grabador De video Que tenía Que ser relativamente Religioso Junto con la Televisión por Cali Y eso comenzó Desde 1996 A presentarse Como entretenimiento Secundario Pero que fue Dándose Después generalizado Hasta 2005 2006 2010 Ya cuando ya Fue más macio Entendamos que Por lo menos Chile Ha sido una sociedad Bastante recesiva Y hay que contarlo Chile ha sido Bastante recesiva Chile como sociedad Bastante recesiva Con ciertas cuestiones Cambio Más de Compartir Más de Compartir Con personas No es tanto De calle Bueno Esta cosa De choque Han tenido Algunos extranjeros De origen Caribeño Con nosotros Netamente Porque no tenemos Carácter efectivo Ni de calle Como Si lo han tenido Si lo tuvimos Antes Pero por ciertas Cuestiones De carácter Como que se fue Ablandando Con el tiempo Es que Quizás hasta los años 50 40 y 60 Había En cierta cuestión Como cultura De calle En Chile Cultura De calle Sana No 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 En cierta Conciones Comunitarios Pero en los pueblos Ocurre más Pero lo que es Santiago Tiene un tipo De idiosincrasia Que es mucho más dura Más Subvivalista Por decirlo así O sea Ahí Si te las pelas Y te las pelas Y si no No Y de barrio Súper bajo De barrio Súper bajo Especialmente Porque La clase Media Y media alta Funcionan como Provincianos Son confiados Pero los otros De abajo no Son de carácter Maduro Y uno Lo nota Y funcionan Distinto Que en regiones Por eso Que a los extranjeros Les parezca Mal Un poco Duro El trato Por lo menos Del chileno De zona urbana De Santiago De la zona Sur Que sea Como de barrio Relativamente Más pobre Por esa Languedescencio Ciertas cuestiones Que no puedes Confiar En el otro Una frialdad Que ellos Van ganando Con el paso Del tiempo Uno bañe De un lugar Jodido Si eso Nada más Si Se tomó Como Y Y después Como que Son relativamente Abiertos Pero hasta Por ahí Nomás No es que sean Personas Absolutamente Abiertas Ni de confianza Con los demás Así que Bueno Esa ha sido Mi experiencia Con la gente No sé Como de clase Más baja Dentro de Santiago Porque funcionan Distinto Que la gente Que somos De regiones Nosotros de regiones Somos más Más abiertos Ciertas cuestiones Pero no Son más esquivos Son No sé Su Su sincrasia Es confusa Es confusa Su idiosincrasia Entonces teníamos Que en los años 90 La gente Comienza a gastar En estos Equipos de audio Enceradora Aspiradora Ni soñar La domótica Esta cosa De máquina Que te limpia Sola la casa La domótica Que esta cuestión Tiene Sensores de movimiento Que van Limpiando la casa Ni soñarlo Hace 30 años La gente Comenzó A comprar Electrónica De aseo En principio Para Facitar ciertas cosas Y después Viene El ocio De 95 Y voy a hablar Además De la crisis asiática Y como La pasó Chile En este tiempo De lo que recuerdo Yo De la experiencia De mi papá Cuando fue La crisis asiática Yo tenía Entre 9 Y 11 años Y Recuerdo Que por lo menos Nosotros no teníamos Como mucha Dirían los argentinos Guita O plata Entonces Tampoco Tampoco mucho Ahora No tenemos Para pagar nuestras cuentas Y un buen pasar Tranquilo Y nada mas Pero no hace Que nos dores Ni cagando O sea Siempre hemos estado Ahí nomas No que hemos estado Absolutamente cagados Si un par de veces Pero Pero que No nos alcance Así como para El extremo De no comer No No Y No porque Hay que ser bien sinceros O sea Como tan 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 cagados Nos hemos estado Pero si Igual nos apretamos Un par de veces 2004 Y el año 2015 Por ahí Pero Y el 2020 Claro Pero Que hemos estado Así como al extremo De estar pidiendo Ayuda a otros No Afortunadamente no Porque sabíamos Hacer cosas Yo estaba estudiando Terminé de estudiar Trabajé un poco Y tenía mis ahorros Para estar Presintiendo Ciertas cuestiones Como Desastres Y también Tener un título Profesionales Como un seguro Que te sirve Para ti Trabajar Y por lo menos Recuperar La plata Colectiva De todo Pero Bueno Tener un título Por lo menos Una salvaguarda Buena Si Es una salvaguarda Buena Aunque sea Un título Técnico O universitario De una universidad Charcha Pero Es una salvaguarda Por lo menos Para el presupuesto Colectivo Familiar Si Y te va a servir Es útil Pero es útil Pero Bueno No puede ser Todo maravilla Pero Si Durante Ese tiempo Es que Había mucha promoción Por parte de la CMR Falabella En los diarios Y la gente Como que Diz Ya Pero Vamos a comprar A crédito El auto Yo creo Que la mejor Canción De esa época Que refleja Lo que es Fue Digamos La crisis Asiática Respecto a la gente Que está Dándosela De cuico De cuico De De repente Ciertas cuestiones Como ciertos Prejuicios De época Era acerca Del tipo Que se mataba A crédito Está endeudado Con la financiera Con el banco Entre otros Y la mejor Canción De esa época Yo creo Que era La funa De John Bacconcelo Que en el videoclip Aparecía El Difunto actor Lolfo Bravo Con una especie De De Terno De época Lo que era La La cuestión De la calle De la bolsa De comercio De Santiago Donde aparecía Con una Maleta Y después Aparecía Absolutamente Arruinado Y Tenemos entonces Una cantidad De gente De clase media Emergente Clase media Baja Claro Porque hay que decirlo Porque ni siquiera Podían haber sido Como clase media Sino que eran Como clase baja Emergente Una poca Chaucha Y Y que mejor idea Que dársela De pintamono Para sacarle pica Al vecino No se si sacar pica Se ocupa en sus países Pero si Para sacarle envidia Al vecino Para hacerlo rabiar Bueno porque Era una cuestión De barrio Sudamericano Si le sacamos pica Que se pique Al vecino Que andamos Con algo mejor No se que Bueno Esa cosa se perdió Durante estos Últimos 20 años Esa cosa se perdió Y cuando Tenían la posibilidad No se De sacarle pica Al vecino Porque ahora El vecino Millenial Prácticamente No te habla Dice Este conche de su madre Y se acabó Dice Este conche de su madre Y se acabó Ahora he cruzado Palabra con él O no El vecino Millenial Dice Este conche de su madre Y cada uno Por su lado Nomás Por lo menos El vecino Boomer Es más Tiene más labias Tiene más Coloquial Pero Lo que es Son Son dos Millenial No Para Ni cagando Son más Indiferente Indiferente Ya Y es terrible Y es terrible Y eso que soy De la generación Millenial Pero no No tengo Así como trato Con mis vecinos De mi edad Gente sí Gente no Pero Bueno Ya Entonces Tendríamos Que El año 94 95 Al 94 Pero esto Vendría a explotar Recién la crisis asiática Como en el otro año 96 Por ahí 96 98 Chile Tenía bastante Salpaguarda El presidente Frey Salía afuera A hacer ciertas cuestiones Como ciertos Resalios Ciertas cuestiones De acuerdos comerciales Con el Nacio Pacífico Entre otros Ese presidente Lo criticamos Harto En este país Porque pasaba viajando Decía Y aparte Como era Desde la Universidad De Chile Y su himno Dice El romántico Viajero Así que Le tenían Cierta poca estima Que después Entendimos Por qué Después entendimos Por qué Le tenían poca estima En principio A Frey Y Su frialdad Como presidente Como gestor Porque el tipo Era ingeniero Minero Pero tenía Cierta Convicción De futuro Que no tenía Los otros Que eran abogados El abogado Generalmente Como que Es su oficina Se centra en eso Es lo que Permite No sé Eh Instalar como Adecuado Adecuado Y listo Mientras que Este tipo Siendo ingeniero Tenían por lo menos Cierta visión De futuro La cual se Podría agradecer A esta época Y con todos Los premios Económicos Que hay Porque la gente Olvida muy rápido En este país La gente olvida muy rápido Y es bueno Estarlo comunicando Eh Por lo menos Todas esas Digamos Como Asociaciones Comerciales La APEC Por lo menos Fueron aligerando La cosa Para que nos recuperáramos Rápido de lo que fue El estallido Del 2019 Eh No nos hemos recuperado Del todo Porque la inflación Sigue alta Y la inflación Sigue alta Netamente por cuestiones De emisiones Del gobierno Y su agenda Ideológica Más que Los vaivenes Internacionales Los vaivenes Internacionales Están relativamente Controlados En Europa Y en América Bueno Hay una inflación Pero no es tanta Como aquí Eh Pero bien Eh Vamos a Continuar Entonces teníamos Que El vecino En 95 Cuando se sacaba Pica con el otro Por comprar Una radio Más grande La bicicleta Más grande Para el niño Que no sé Y el cabrón Y el chico Todavía con la ropa Más cara Que podían Del Ripley De Falabella Iban a comprar Super al Jumbo Iban al mall Se sacaban fotos Comienza la comida chatarra Y la despersonalización De la familia Porque hay que contarlo Hay que contarlo Porque la gente Lo olvidó Lamentablemente Se hace poco En difusión De lo que es La historia general De la generación De los 90 Y lamentablemente La gente lo olvidó La gente lo olvidó Todo Esto es increíble Es que en este país Olvidaron todo La gente lo olvidó Todo Eso es lo que pasó La gente comenzó A olvidarlo todo Netamente Por oportunismo Porque no Nos permitían recordar O porque No tenían de repente Ciertas cuestiones De conciencia Pero La gente comenzó A olvidar todo La gente se borraba Ocupan alcohol Y después La droga Durante 30 años Para borrarse Y lamentablemente Esas cosas Las han estado olvidando Y esto sumado A un sistema Pueril De educación En los colegios públicos Claro En la ocasión perfecta Para la amnesia general Pero Es un modo De Esto Netamente Es un modo De recordadores De lo que vi yo Con mis vecinos O lo otro Pero Tenemos Estas cuestiones Común Uno Que Por lo menos Mi familia Tiene Terracambre Rural Y urbana Y Los vecinos En los años 90 95 Comenzaron A renovar El auto Sacar tele La Nintendo Pero la Nintendo Vino después Y el computador También Porque nosotros No teníamos internet En la época El internet Nosotros Lo vinimos a ocupar Cuando teníamos 14 años Ya estábamos Mejos Viejos Para el internet Los niños Ahora han nacido Con internet A altísima velocidad Antes era Un Bien privativo Porque hay que contarlo Si las cosas No las teníamos antes No las cosas No las teníamos antes Entonces en 95 La gente comenzó A competir Porque la gente Ya le fue un poco mejor Ganaban un poco más De 300 lucas Y por lo menos Les permitían No sé Con el crédito Por lo menos Comprarse cosas Que antes no podían Renovar los autos Desde los años 80 La economía Funcionaba bien Yo había Cierta paz social Desde el 1994 En adelante Porque se habían ido El rodriguita No habían atentado Ni nada Yo que Crecí en los años 90 Y con conscientes Desde el 93 En adelante Nunca He escuchado Una palabra Esquilla En las noticias Todo eso Paró como En el año 93 94 Cuando se fueron En la canasta Una de las cosas Más inusuales Y espectaculares Que daban por televisión Era cuando Escapaban por la canasta Con la canasta Pero después volvieron Y Bueno Está bien Pero Una cuestión Netamente particular Pero crecimos Los 90 Tranquilos Y pasó que En esta Digamos Horágil Que la gente Estaba comprando Entre televisores Videograbadoras Nuevos parlantes El equipo De audio Reproductores De música Pasó De un momento A otro Que Los países De Asia Dan la alerta A cierta Cuestión De Un pequeño Colapso De su Economía Y como Chile sale De esto Es bastante Particular Porque Chile Ha sobrevivido Tanto la crisis Supreme De 2008 Y la de 1997 Que es la crisis Asiática Con Consumo Interno Nos hemos salvado De dos crisis Económicas Grandes Uno El año De la crisis Asiática Bueno Por la sapiencia De De Frey Y suministro De De Hacienda A propósito De ciertas cuestiones De agilizar De cierto modo Como el consumo Lo cual Iba a estar Aminorando Como los efectos Y en cierta Modestia El año 97 Que pegó Fuerte Pero No fue Así Absolutamente Catastrófico Quizás Hubiese sido Bueno Haber escuchado Quizás La percepción De otra Gente De otras Familias Que por lo Menos Tenían Más recursos En esa Época Y que Hablaran Acerca De las Consecuencias De las Crises Asiáticas Lo cual Revolvó En cierto Como desempleo Pero Pasó De rebote Por Chile Pasó De rebote Gracias Al sistema De De Comercio Que teníamos Acá Y La Suprime La Suprime Un poco Más La Suprime La Suprime Un poco Más Y Ya Viene Me ha Envalentonada A los Tiempos De Ahora Pero La Crisis Que se Viene Ahora A 2023 Si La Vamos A pasar Porque Ya No Hay Tanto Consumo Interno Las Tasas De Importación Son Terribles El Dólar Sube De Acaso Llegando A Lucas Lo Es Pésimo También Para Los Importadores Que Trabajan Antes Con Cuestiones Que Traían De China Con Un Dólar A Un Costo Justo Tampoco Esas Pymes Que Vendían Cosas De China Van Estar Vendiendo Bien Van Tienen Que Estar Subiendo Los Costos De Operación Así Que Va Estar Una Brutalidad Si Llega Digamos Una Crisis Dentro De Lo Que El Tiempo Relativamente Adecuado Hay Que Hablarlo Y Así Es como Funcionan Las Economías Reales No Lo Que Estás Acá La Humana Digamos Que El Socialista Porque El Estado Probe No Si Estamos En Un Estado Importador Claramente El Estado Probe Pero No Hay Ciertos Límites Y Tampoco Hay Suficiencia Total Como Para Decir Somos Absolutamente Independientes Muy Poco Estado Tenía Que Ser Así Como Socialismo Perfecto Porque No 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 Por Todos Lado No 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 Por Todos Lado Pero Eso Es Lo Que Hay Entonces La Cris Asiática Fue Una Cuestión Crediticia A Nivel De Los Países Del Asia Menor Que Después Se Alieron En Asia Pacífico En La PEC Y Los Cuales Tenían Ciertas Cuestiones Problemas De Inflación Galopante Desempleo Pero Realmente Fue El Golpe En China En Europa No Tanto Pero Si En China Japón Eh Bueno Hong Kong Cuando Era Independiente Y Tai Y Malasia Que Eran Los Países Grandes Y Tailandia Entonces Que Eran Los Países Grandes Del Asia Pacífico Que Estaban Allá Ahí Les Pago Más Ellos Tenían Inflación Pero Tampoco Chile Se Convirtió En El Socio Comercial De Ellos Hasta Bastante Tiempo Más 2007 Chile No Tendría Digamos Como Eh Acuerdos Comerciales Grandes Con El Asia Quizás Hasta 2007 Después Se Fueron Materializando Algunos Más Con Japón Con China Entre otros Pero Antes Que Eh Eso Chile Tenían Desacios Comerciales A La Región Misma Latinoamérica Y España Francia Chile Era Bastante Modesto El Grado De Alcance Que Tenían En La Época De Frey Así Que Después Fueron Liberalizándose Y Poniéndose Dentro De Los Grupos De Seguridad Etc 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 Esto ya Historia Conocía Pero Lo que Hizo Bastante En Bachelet Con El Tiempo Esto Ganó Soberanía Pero Lamentablemente Es una Cosa Por Otra Pero Sin Que Se La Apertura Como Que Nos Ha Quitado Por Lo Menos De De Los De Dos Cris Encima Hay Agradecerle Agradecerle A la señora B Por haber Puesto Lo que Serían Estas Cuestiones Liberalizadas Con ciertos Acuerdos Internacionales Los cuales Iban a estar Aligerando La carga Por lo menos Desde la Crisis Suprame Para el 2008 Que También Voy a Hablar Después Pero La época De los 2000 No es Mi Mi Terreno Todavía Sino que Estoy Aún En los Años 90 94 95 97 En Resumida Cuenta La crisis Asiática Se Enfrentó Con El Comercio Interno A Crédito Que La gente Comenzó A comprar Tarjetas Había Muy Buena Liquidez A Diferencia De que Ahora Hay Poca Liquidez Por Las Tarjetas Y Que En Hace Tiempo Había Cierta Liquidez Y La Liquidez Tampoco Se Reflejaba En Una Inflación Porque Era Bastante Menos Movimiento Cuando Hay Y No Está Tampoco Tan Afectada Ni Local Había Menor Devaluación Había Menos Flujos De Importaciones Porque La gente Vivía Más Modesto La Gente Compraba Cosas De Lujo Netamente Competir Con El Vecino Pero Es que No era Tanto Lujo Tampoco Era Como Electrónica De Consumo Más Casual O sea Se Entendía Como Lujo En Esa Época Pero No Era Lujo Sino Que Era Electrónica De Consumo Estándar Nomás Sino Era Un Sonimo TX Sistema De Audio Británico Como Si Podían Contraer Los Años 70 Pero No Era Lo Mismo Sino Que Era Electrónica Consumo Materiales Bastante Más Más Frágiles Mucho Plástico Ahí Como Que Entendimos Ciertas Cuestiones Que Tenían Que Con Desafiando Como Digamos La Obsolescencia Y La Logevidad De La Tecnología Pero Es un Detalle Un Detalle Pero Lo Que Es La Crisis Asiática Que Se Enfrentó Con El Crédito Interno La Gente Comenzó A Consumir A Competir El Orgánica De Educación Ley Orgánica Calidad De Educación De 1981 Esto Lamentablemente Hizo Que Se Promovieran Mayores Universidades La Universidad Privada Creció La Oferta De La Educación Superior A Estratos Más Bajo También La Oferta De Lo Que Eran Universidades También Aumentó Y Progresieron Otro Tipo De Área La Disciplina STEM Hay Cierto dolor Por parte De Ciertos Académicos De Ciencias Sociales Cuando Hablan Acerca De La Loce Del 81 Y De Ciertas Personas También De Cremio En Las Cuales Hablé Con Ellos Y Sentían Como Dolinos A propósito De Que Hubiese Tanta Libertura De Tantos Programas De Educación Superior O sea Como Destacándose Como Casas De Estudio Eran Exclusivamente Así Como Las Regentes Digamos De Conocimiento De Un Carácter Superior O Elitista Verso Lo que Era Un Poco Más Novicio O Más Nuevo Pero También Un tema Que Voy a Estar Explicando También Ciertas Cuestiones De Las Dificultades Cremiales Que Hemos Tenido Los Psicólogos Durante Los Últimos 40 Años Y Que Presente En el Trabajo De Tesis Pero Bueno Es que Es una Cuestión Netamente Nada Circunstancial Sino Que Es netamente Una Cosa Más Más No Significa De Repente Cuestiones Como Más Más Sensibles No Tanto Por Política Sino Que Netamente Por Cuestiones De Gestión Gremial Y Por Apertura También Comunicacional Y De Estatus Que Ahora Por Lo menos Podemos Cazarnos Los Profesionales Actuales Pero Muchos Trabajaron Para Bien Y Para Mal Otros Colegas Durante Los 70 80 Y Hasta Los Años 2010 Para Que El Mercado De Trabajo Pero Bueno Este Es el Capítulo Que Trató Acerca De La Crisis Asiática De Los Electrodomésticos Y Después Voy a Hablar Acerca De Ciertos Productos De Consumo Que Habían En La Época Y Se puede Pueden Entrar A Videojuegos Lo Que Es El Ocio Que Teníamos Que Tipo De Películas Los Videoclubes Cuál Es Nuestra Experiencia Con Los Videoclubes Locales Etc Netamente Para Estar Compartiendo Lo Que Es La Perspectiva De Los Años Noventa Dos Mil Encaminándonos A Lo Que Es El Estado Actual De Cosas Así Que Yo Pienso Que Debe Estar Bien De Audio Por Día Así Que Puedo Hacer Y Si Que Si Me Ese Es El Punto Cual Quiero Volver Que La Gente Olvidó Pero La Gente Olvidó Que Vivieron Modesto No Pobre Modesto Pero La Modestia Se Les Fue A la Espalda Y La Gente Olvidó Si Eso Que Netamente Y Este Podcast Para Que Las Pocas Personas Que Lo Escuchen Para Que Recuerden Que Pasó Otra Persona De Otros País Se Sepan Cómo Vivíamos En Chile En Los Años Noventa Dos Mil Y Cómo Llegamos Al Desastre El 2019 Porque Quería Ser Un Ciertas Cuestiones Como Estar Testimonial Por Lo Menos De La Generación Y Mi Experiencia Dentro De Lo Le Le Amazon Quizás Con Literatura Inglesa Pero No Se Pero Es que Es Distinto Es Distinto Y Quizás Puede Hacer La Síntesis Después Pero Cuando Esté Más Viejo Pero Ahora No Ahora No No Me Veo En Sitios Con La Claridad Suficiente Digamos Como Va Estar Paquetando Un Libro Porque Ya Salí De Eso Y Un Dolor De Caja Ok Dejo El audio Hasta Aquí Y Después Voy A Estar Explicando Más Cosillas Al Paso Los Días Y Ciertas Cosas También Leer Noticias Y Recordar Si Eso Es Que Día Viernes Pásenlo Bien Buen Fin Nos vemos